Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener con nosotros a José Manuel Santa Bárbara, historiador y estudioso del paganismo europeo. Ya tuvimos ocasión de grabar con él para hacer un recorrido de la historia del paganismo y, en general, de las tradiciones religiosas y espirituales de Europa casi hasta la época presente. Queríamos dar un ángulo crítico a la modernidad, bebiendo de las fuentes de la tradición europea, fundamentalmente a partir de sus estudios del paganismo. Bien, en esta segunda ocasión nos vamos a centrar en lo que podríamos llamar las nueve noches de Odín. Este vídeo se graba justo la noche de Valpurgis, la noche última de abril antes del primer día de mayo. La noche de Valpurgis está íntimamente vinculada al calendario pagano europeo y, concretamente, al calendario de la cultura escandinava, germánica, vikinga, que es, además, una de las especialidades de nuestro invitado de hoy. Entonces, José Manuel, las nueve noches de Odín y la noche de Valpurgis, hoy mismo, lo vamos a tener. Estamos grabando en un momento idóneo, ¿verdad? ¿Qué significa la noche de Valpurgis? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el simbolismo que acompaña? ¿Cuál es la cristianización correspondiente que ha tenido? Porque, obviamente, ha pasado un proceso de cristianización. Entonces, para quien nos escuche, ¿por qué podríamos poner en valor en la tradición europea, en la recuperación de la tradición europea frente al nilismo de la modernidad, una noche tan especial como la noche de Valpurgis? Bueno, la noche de Valpurgis, pues, es una de las noches más famosas del folclore europeo. Se celebra, sobre todo en Alemania, la Valpurgisnats, pero también en los países escandinavos, con nombres parecidos. Y, bueno, en tiempos ya más recientes se ha asociado a la brujería, en la noche de las brujas, por excelencia, y se asocia también a la festividad cristiana de Santa Valpurja, que es un poco una santa cuya existencia parece ser que más bien es una cristianización de la fiesta, o de la diosa Valburga, que era una diosa germánica, que se asocia mucho a la hechicería, a la oscuridad, a una noche oscura. Es como la noche, estar muy relacionada también con otra de las grandes noches europeas, que es la noche de Saint-Gain, porque está en el, digamos, en el extremo opuesto del calendario. Son dos noches en las que el velo entre los mundos es más tenue, y entonces en tiempos más recientes se ha asociado mucho a la brujería, a la oscuridad, hasta el punto de que otros grupos ya, digamos, más modernos, han usado esta noche con mucho simbolismo. Por ejemplo, los Illuminati se fundan en la noche de Valpurgis, la iglesia de Satán se funda en la noche de Valpurgis, o sea, es una noche que ya ha quedado como muy asociada a eso, a la brujería, a la oscuridad, pero eso es realmente porque en un momento dado se les dio como un estigma negativo a la noche, pero realmente el festival tradicional es más bien todo lo contrario, es una noche oscura, pero que da paso al verano, da paso a la alegría, da paso a, digamos, elimina las últimas noches del invierno que nos quedan, y da paso, si partimos el año en dos, pues a la estación cálida, sería como el inicio del verano. La Vinter Nats, que sería San Heim, sería el inicio del invierno, y la Valpurgis Nats, pues sería el inicio del verano. Entonces, entiendo que originariamente tiene que ver con esa distinción que hace el mundo indoeuropeo entre el semestre luminoso y el semestre oscuro. Estaríamos dejando atrás el semestre oscuro, invernal, y estaríamos entrando definitivamente en el semestre luminoso veraniego. Esta es la idea, podríamos decir, de los ciclos del año, que tiene que ver con Valpurgis. Pero has dicho que se le ha asociado a las brujas, a la magia... Bien, entiendo que esto tiene que ver con la idea de que en el mundo tradicional indoeuropeo existe lo visible y lo invisible, y hay momentos idóneos para la conexión y encuentro entre estos dos mundos. Desde el punto de vista de la cristianización, las noches de conexión con el mundo invisible serían noches de brujería y ocultismo, y a partir de ahí, bueno, pues la Iglesia de Satán se funda la Noche de Valpurgis, o los Illuminati hacen lo mismo. Pero la Noche de Valpurgis no tendría nada que ver ni con la Iglesia de Satán, ni con los Illuminati, sino con las tradiciones mágicas del mundo indoeuropeo, y ese encuentro con lo invisible, con el Numen. Va por ahí, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, se le echa encima, digamos, a la Noche de Valpurgis, una serie de estigmas, ¿no?, que luego estos grupos se acaban creyendo o se acaban un poco replicando, y por eso tiene ese significado ocultista o ese significado un poco más asociado al mal que se le tiene. Pero realmente es el inicio del verano, es todo lo contrario. Es una fiesta que, para que la gente lo entienda, sería el equivalente pagano a la Semana Santa. Porque es un festival de nueve días, que empieza el 22 de abril, que son las nueve noches de Odín, hasta el último día, que sería esta noche donde Odín muere. Cuando llega la medianoche se apagan todas las luces. De hecho, el festival tradicional suele ser en celebraciones en el bosque o en sitios parecidos. Se apagan todas las luces, llega la medianoche, y durante un momento Odín muere. Es como parecido, en ese sentido, al Jueves Santo, en el cristianismo. Dios ha muerto en ese momento, vale todo, en ese momento el caos reina. Pero Odín vuelve con la runa. Odín muere para, por su sacrificio, conseguir la runa, conseguir la sabiduría. Y entonces se encienden los fuegos. Y toda la noche, es una noche de fiesta, de baile, del palo de mayo tradicional se suele poner esa noche. Y es una fiesta que, además, muy dada por la fiesta en la que se produce, pues a encuentros amatorios, a... Claro, todo este tipo de cosas cuando la iglesia luego las ve desde fuera, pues las tergiversa o las estigmatiza, pero realmente era una fiesta, pues... Que las reminiscencias que quedan hoy, por ejemplo, en el folclore español serían la fiesta de los mayos, en los pueblos, que esto ahora lo hablaremos. Entonces, claro, cuando llega la mañana, después de toda la noche de fiesta, porque lo normal sería estar toda la noche celebrando, ya el fuego no se vuelve a apagar, ya toda la noche está el fuego encendido, porque ya Odín ha vuelto victorioso con la runa, pues cuando llega la mañana, Freya, digamos, se le hace una ofrenda a Freya, o se le hace un homenaje a Freya, porque se supone que ya reina, ya empieza el verano, empieza la estación luminosa, y empieza ya todo lo que tiene que ver con la fertilidad, con todos los cultivos, con todos los ciclos agrarios del verano, las cosechas veraniegas. Y en este sentido, pues es el triunfo verdaderamente de la luz frente a las tinieblas, luego esto se prolongará hasta el midsummer, que sería el momento medio del verano, de este semestre luminoso, que es la apoteosis de Balder, e irá decayendo a partir de ahí, hasta que lleguemos a la Vinternaz, que es el Sanjeín Celta, donde empieza el invierno. Entre medias tendremos el otoño también, o sea, hay ya varios ciclos intermedios. Entonces, todo el ciclo, todo el ciclo cósmico de las estaciones, el clima, las temperaturas, el ciclo de las plantas, como era de esperar, en una sociedad tradicional premoderna y precristiana, todo este ciclo tiene un simbolismo espiritual, donde lo material y lo espiritual se engarzan, en esa idea de una trascendencia inmanente, que es una idea muy propia del mundo indoeuropeo, y todo esto se codifica en estos mitos que se han conservado, en lo que se ha podido conservar, de la tradición escandinava a tradición germánica. Y aquí entiendo que la figura de Odín es muy importante. Estamos hablando de la noche de Valpurgis, estamos hablando de la noche donde tras la muerte de Odín vuelve la luz, donde lo invisible y lo visible se acercan. Hemos visto cómo el cristianismo puede hacer una demonización de estas festividades, en parte por no querer comprenderlas, pero a donde vamos ahora es que tú me has dicho que es durante estas nueve noches, del 22 de abril hasta hoy mismo ya, el último día de abril antes de mayo, donde tenemos el misterio de las runas. Odín consigue las runas, se ahorca y se clava y se somete a una especie de inmolación y muere y renace. Coméntanos por favor para los que siguen el aullido del lobo y para comprender un poco qué hay detrás de toda esta historia de las runas y este Odín ahorcado, inmolado, para obtenerlas. Sí, a ver, Odín es realmente uno de los nombres con el que conocemos al dios desconocido. No es que Odín o Wotan o los cientos de nombres que tiene sea su nombre, sino que precisamente es un dios del misterio, es un dios oculto, es el rey brujo por excelencia y por lo tanto se le conocen con muchos apodos. Uno de ellos es Odín. Odín significa literalmente el maestro del éxtasis divino, pero normalmente se asocia como maestro de las runas. ¿Por qué? Porque las runas, lo primero que la gente tiene que entender es que las runas no son los símbolos que entendemos como runas. Las runas son las corrientes mistéricas, por así decirlo, que rigen el cosmos. Son incomprensibles, son inconmensurables y son, digamos, exceden toda comprensión, exceden a los dioses, a los gigantes, están antes de que existiera todo. Entonces lo que ocurre es que los sigilos que en un momento dado, en la antigüedad más remota, pues los, digamos, los Seider Mother o las Seis Conner, averiguan, canalizan un poco esas corrientes y a Rabí de ahí dibuja una serie de sigilos entre los que están, lo que hoy conocemos como runas, porque la palabra runa significa secreto o misterio. De hecho, en la Biblia de Ulfila, cuando se habla de misterio, se usa la palabra runa. Entonces, en un momento dado, algunos de esos símbolos se usan para el alfabeto, que es lo que hoy conocemos como el futar rúnico o los distintos futar. Pero en general las runas son el misterio. Odín lo que hace es un trance chamánico. O sea, todas las nueve noches y todo el mito de las nueve noches y la historia que se cuenta en el runa tal, que eso lo comentaremos ahora, es una iniciación chamánica. Cuando cuelga de Lidrassil, cuelga del árbol del mundo, se entrega a sí mismo. Está haciendo una referencia a cómo el chamán o cómo el mago, el brujo, se aísla del mundo en otro mito, que es el mito en el que entrega su ojo a Mimir a cambio de la sabiduría. No está haciendo una alusión poética a la privación de los sentidos para encontrar la sabiduría. Pero la runa digamos que es un paso más. Es como el momento que Odín se sacrifica, se entrega a sí mismo, se tira durante nueve noches con el simbolismo que tiene el nueve en el mundo germánico en general. Hace un sacrificio para obtener esa sabiduría, para llegar al otro lado y conseguir esa runa y comprender, al ser el maestro de la runa, comprende los misterios del mundo y gracias a eso puede el ser humano, gracias a la sabiduría que Odín encuentra, puede acercarse a ese mundo que de otra manera quedaría totalmente fuera de nuestra comprensión. Esto se asemeja mucho al mito, bueno, no al mito, a la idea cristiana de la pasión de Cristo, porque si nos fijamos, también es un autosacrificio después de un sufrimiento, después de entregarse. La cruz representa el árbol del mundo, representa el irminsul también, es una alegoría parecida y de hecho en ciertas corrientes cristianas, por ejemplo en el gnosticismo, el sentido de la muerte de Cristo no es solo redimir de los pecados, sino obtener la sabiduría de los infiernos, del mundo de los muertos y volver con ella, que sería la gnosis que luego él transmite. Esta idea está muy presente en todo el mundo indoeuropeo desde siempre. La idea del mago, del brujo, que consigue mediante el sacrificio, mediante ese trance chamánico, mediante ese ritual iniciático, doloroso, difícil, consigue esa sabiduría para poder luego transmitirla a la comunidad. Entonces entiendo, yo no usaría la palabra chamánico, creo, entiendo que la uses, pero a mí no me termina de convencer porque puede llamar a equívoco, pensemos en el chamanismo siberiano, en el chamanismo paleolítico, todo lo que tiene que ver con los animales y demás, pero entiendo hacia dónde apuntas con tu comentario. Yo creo que, para un poco llevarlo yo, ir entendiendo lo que me estás planteando, da la impresión de que Odín se somete a un trance iniciático mediante el cual va a tener la vivencia de la gnosis. Esto es, la experiencia y conocimiento de lo trascendente. ¿Qué es lo que simbólicamente tendría que ver con la runa? La runa como un simbolismo ancestral del orden cósmico, del dharma, que se dice en la India, ¿verdad? Como si el dharma universal pudiera haber quedado codificado en estas runas, a las cuales se accede en su conocimiento profundo, no encontrándolas en un libro escrito que se llama Diccionario de Runas, sino en un proceso iniciativo que supone la muerte del yo inferior para el renacimiento de un yo superior lleno de luz, que es el Odín resucitado. Entiendo que va por ahí, ¿verdad? Sí, de hecho, el concepto de dharma sería parecido al horlog en el mundo germánico. El horlog sería esa ley fundamental que rige por encima de todo y que Odín... Odín es que además, digamos que es el padre de todo, uno de sus atributos, pero como padre de todo, digamos que sería como el dios supremo, la idea de dios con mayúsculas frente a los dioses, que se convierte en el maestro de las runas para poder, digamos, acercarte a ti como mortal a que tú sigas ese camino iniciático que tú puedes llevar a cabo por el ejemplo de Odín. Y hay un ejemplo en la literatura que evidentemente está inspirado en esto, que todo el mundo va a conocer, que es la muerte de Gandalf en El Señor de los Anillos. Gandalf se sacrifica para salvar a la comunidad del anillo, baja a los abismos de Moria, vence al Balrog y deja de ser Gandalf el gris y pasa a ser Gandalf el blanco. Ese trance chamánico es conseguir las runas, realmente es esa idea del sacrificio, del autosacrificio para conseguir la sabiduría. Y es un proceso, pues sí, digamos, asociado a la hechicería, porque luego veremos más adelante, pero los runólogos alemanes del siglo XIX, sobre todo Guido von Lys, cuando estudia la runa Armanen, tiene un proceso parecido al de Odín. O sea, realmente no es una cosa simplemente anecdótica que podíamos ver en los mitos, sino que realmente te está marcando un camino que se puede seguir siempre que sepa entender bien el mito, claro. Entonces, en el mito literario de Gandalf, convertido en Gandalf el blanco, obviamente Tolkien, que era experto en mitologías y en tradición germánica, experto en literatura anglosajona, está trasladando ese mito a su novela de la muerte y resurrección simbólica a través de un proceso iniciático por el cual adquieres un nuevo nacimiento con un conocimiento profundo del misterio del cosmos, de la estructura del cosmos y de los poderes que acompañan a ese conocimiento, simbólicamente codificados en las runas. Fíjate que, bueno, pues esto es algo que se puede, no vamos ahora a hablar de ello, ¿verdad? Pero estas vías que tú estás señalando en las nueve noches de Odín aparecen en cierta medida en los Vedas, en los Upanishads, en la tradición de Oriente y yo creo que hacen parte fundamental del corazón más íntimo de la tradición sapiencial en general y especialmente del mundo indoeuropeo. Entonces, bueno, yo creo que ya solo por esto el simbolismo de las nueve noches de Odín, el simbolismo de las nueve noches de Odín y el tema de la noche de Valpurgis merece la pena hablar de ello y tratar de comprenderlo, ¿verdad? Sí, además, bueno, tiene una conexión con otras fiestas parecidas. Está el Beltáin celta que también está asociado a Belenos y a Belisama que son los dioses, digamos, relacionados con el fuego, con el renacer y de hecho Beltáin significa literalmente los fuegos de Bel. Está muy asociado a esto. Está la fiesta de la Maya, la diosa Maya en el mundo romano que también es la Maya hindú. Bueno, es parecida. Sería en la mitología grecolatina una hija de las pléyades y asociada a la primavera, pero, por ejemplo, en el folclore español pues tenemos la fiesta de los mayos que ya se remonta, digamos, a época, pues, neolítica o incluso antes, ¿no? Donde hay ese matrimonio sagrado que por eso esta fiesta tiene que ver con Odín pero también tiene mucho que ver con Freya y con Freyr que sería como esa imagen del matrimonio sagrado simbólico que mucha gente confunde. Claro, porque Freya y Freyr son hermanos y son esposos. ¿Eso qué quiere decir? Claro, desde una óptica moderna pues choca muchísimo pero es un matrimonio sagrado, simbólico. Las fiestas de los mayos son un matrimonio simbólico que generalmente ya se ha perdido eso pero generalmente el rey de mayo era el joven más fuerte el que hacía una serie de pruebas de habilidad que tenía que ganarse el derecho y normalmente la reina de mayo era una niña de 13 años que acabara de tener la menstruación o que todavía no lo hubiera tenido incluso por lo tanto el matrimonio era simbólico quería decir que durante un año ese rey de mayo protegía a la reina de mayo y se casaban simbólicamente pero obviamente pues no era un matrimonio real y está muy vinculado digamos a esos rituales relacionados con la fertilidad también de esta noche. Entonces vamos a hablar de esto que me acabas de comentar de Freya de cómo la noche de Valpurgis y las nueve noches de Odín y su muerte y resurrección también tienen que ver con una especie de ontología o metafísica del Eros y la sexualidad hablaremos ahora de eso pero fíjate que es interesante que esta tradición sapiencial a pesar de ese corazón profundamente esotérico e iniciático de su enseñanza se pone en relación algo tan evidente para los sentidos y para el común de los mortales que son los ciclos de la naturaleza ¿verdad? Hay una especie de paralelismo entre la línea que recorre el sol las estaciones y las líneas simbólicas que a nivel espiritual tiene que recorrer el iniciado y que el gran maestro entre comillas bueno le llamas tú el gran tamán el gran brujo Odín ha señalado yo creo que es bonito también tener en cuenta cómo consiguen hacer ese engarce simbólico entre el mundo natural y los procesos interiores de articulación e integración de la personalidad pero estaba señalando que también se atribuye a la noche de Valpurgis se atribuye a estos días Freya y Frey y el matrimonio o encuentro entre el rey de mayo y la reina de mayo el príncipe de mayo la princesa de mayo coméntanos cuál es todo el trasfondo que hay de magia sexual alrededor de estos temas bueno esta costumbre se mantiene en España con la fiesta de la mayadama que le sonará a mucha gente sobre todo en el norte de España en la zona de Castilla también es muy común que son estos rituales de coronarse con flores de la típica fiesta que todos tenemos en mente de bailar de que se meten los nombres en un sombrero se saca el nombre de los chicos y de las chicas y se baila alrededor eso viene directamente del palo de mayo que además el palo de mayo que en Escandinavia se sigue usando y se está recuperando pero en otras partes de Europa tiene tiras blancas y tiras rojas las tiras blancas son para los chicos las tiras rojas son para las chicas representando pues el esperma y la sangre menstrual son como algo muy simbólico de esta fecha ¿por qué? porque al final los ciclos naturales son paralelos a los ciclos humanos pensemos en una época muy remota donde tú todo el año vives con tu clan vives con tu pequeña tribu donde todo el mundo es familia pues cuando se celebra un gran festival cuando se celebra Valpurgis por ejemplo encima en verano con una ya un clima primaveral se juntan clanes distintos se juntan tribus parecidas cercanas y ahí es cuando se producen encuentros es cuando se produce digamos el filteo entre los jóvenes de un clan con los de otro y claro luego coincide que pues de ahí salen matrimonios de hecho era una fecha muy propicia para los matrimonios y en el mundo celta normalmente las parejas se esperaban a Beltane para casarse para que se casasen en la fecha adecuada y todos los años renovaban la boda entonces claro si tú tienes un encuentro sexual en esta noche pues tus ciclos te van a llevar al siguiente ciclo natural al igual que la naturaleza vas a ir paralelo digamos a los animales o a las plantas al final los ciclos humanos incluso en ese sentido se coordinaban y hay que tener en cuenta que incluso el propio calendario iba sobre todo con la luna en estos momentos con lo cual iban los ciclos menstruales de las mujeres los ciclos naturales y los propios ciclos humanos iban coordinados en una sincronía perfecta al final este tipo de rituales lo que hacen es sincronizarte con el cosmos ponerte digamos en la misma en la misma línea del orden que al final eso se nota muchísimo porque nuestro cuerpo está mucho más armonizado de lo que creemos se armoniza se armoniza la vida personal y colectiva con el dharma ¿verdad? con el orden cósmico las estaciones entonces tu propio proceso vital va acorde a los procesos de las estaciones y del universo tu propio proceso de autoconocimiento y formación va acorde a los simbolismos que te traslada el universo en sus estaciones de invierno primavera verano otoño esto es un rasgo muy propio del mundo tradicional especialmente el mundo pagano no tanto en la cristianismo también pero menos y por supuesto es algo que ha sido sacado de la ecuación con el nihilismo moderno que no tiene ni puta idea de estos temas y vive para otra cosa obviamente vale pues magia sexual los encuentros el hombre la mujer ese filtreo entre las distintas comunidades engarzar esa vida íntima con los propios procesos de la naturaleza pero también ojo la noche valpurgis como la noche la licantropía la noche del hombre lobo me viene ahora a la memoria la película la noche de valpurgis de polnacci que a lo mejor ahora has visto a mí me encanta creo que es una de mis películas favoritas que divertida ¿verdad? el hombre lobo peleándose con Darbú la reina de los vampiros que la noche de valpurgis quiere traer al anticristo y solo el hombre lobo puede parar a Darbú la reina de los vampiros bueno más allá de la cultura pop y el cine de terror la noche de valpurgis vinculada al guerrero lobo al guerrero furibundo al don o entrenamiento o rito iniciático del furor guerrero coméntanos porque además esta idea del furor guerrero y del guerrero lobo y de la licantropía guerrera está íntimamente vinculada a la figura de Odín ¿verdad? sí, bueno como hemos hablado hay digamos tres formas por lo menos que yo conozca sí supongo que son las tres formas clásicas de alcanzar un estado de éxtasis de un estado alterado de la conciencia ya hemos comentado lo que podríamos llamar el trance chamánico la idea de mediante la meditación mediante la entrega a uno mismo alcanzar ese estado alterado de conciencia que te lleva a percibir la realidad de una manera diferente hemos comentado también la magia sexual que hemos pasado un poco por encima pero bueno porque de la magia sexual realmente se conoce muy poco en el caso europeo pero tenemos el ejemplo del tantra en el hinduismo sería un camino que va más allá del sexo el sexo se entiende en un sentido mítico como la magia creadora cualquier artista cualquier creador hace magia sexual los dioses crean mediante magia sexual pero no se entiende la magia sexual en el sentido físico del sexo sino que el sexo sería una réplica biológica de esa magia sexual en un sentido más esotérico pues también mediante el sexo mediante determinadas prácticas sexuales o mediante determinados rituales relacionados con la sexualidad se puede llegar a alcanzar un estado alterado de conciencia y de hecho bueno esto algunos como Edric Thorson lo han estado estudiando hay un libro que se llama Alquimia Carnal que está en inglés solo pero por si a alguien le interesa y la tercera manera de alcanzar ese estado alterado de conciencia es el trance guerrero el furor digamos la idea del furor teutónico o de la furia berserker este tipo de estado alterado de conciencia mediante el combate esto cualquiera que que sepa de artes marciales lo asociará al ki a la idea del ki como energía que te recorre y que en un momento dado tú puedes en un momento concreto del combate utilizar con una fuerza o con una digamos muy entrenada o muy elevada o incluso sobrehumana en un momento dado pues la idea que tenemos de la saga de los berserkers como hombres que no sentían el dolor que no sentían el daño es por ese estado alterado de conciencia que en maneras diferentes se puede alcanzar de las otras maneras por ejemplo en el tema de la magia chamánica por así decirlo Odín se atraviesa con la lanza está aislado sobrepasa el dolor los rituales sexuales muchas veces tenían esa combinación de dolor y placer que está presente todavía en muchos rituales populares o en muchas ideas folclóricas lo que pasa es que ya como algo me viene a la cabeza por ejemplo las lupercades romanas o este tipo de rituales y en el caso guerrero pues mucho más evidente porque en la guerra directamente la idea del guerrero que no siente el dolor que se lanza al combate esto está muy relacionado con la idea del wode el wode es ese estado éxtasis el estado de éxtasis por así decirlo pero de éxtasis guerrero por poner un ejemplo que la gente conozca más cercano podríamos decir que el éxtasis mediante la meditación sería algo parecido al éxtasis de Santa Teresa que la magia sexual o ese estado de éxtasis podría parecerse a cierto estado de alteración de la conciencia con ciertas prácticas y que el wode pues sería el estado este de de furia berserker que todo el mundo yo creo que es el mejor ejemplo que tiene y el nombre de wotam que es uno de los nombres de Odín significa el maestro del wode el wode sería más que una condición una cualidad sería un estado un estado alterado en el problema del runatal se habla del odrerir del caldero del odder odder sería como la respiración sería algo parecido a bueno a esa idea de el ond sería parecido al prana en el hinduismo pues el odder sería como esa cualidad de controlar tu propia respiración tu propia energía vital pero el wode es ya elevar eso a un estado alterado es conseguir un estado de alteración de conciencia mediante el dominio de esa energía personal y eso se consigue mediante una serie de rituales mediante una serie de ritos iniciáticos también pero en este caso de las sociedades guerreras de las manerbundes de las cofradías guerreras que eso bueno tú sabes más que yo porque tienes la tesis sobre ese tema y en el caso de España pues tenemos las cofradías celtíbaras y demás que tenían todo ese tipo de rituales encaminados a ese estado de alteración de la conciencia para conseguir un trance guerrero en la batalla bueno yo te diría sin ánimo de polemizar yo es que no uso tampoco el concepto estado alterado de conciencia porque puede llamar a equívoco una persona drogada un estado alterado de conciencia yo nuevamente digo una conciencia esclarecida o un estado de supraconciencia o de conciencia suprarracional como esa mirada lúcida y profunda del budi yoga por ejemplo la mirada que atraviesa la realidad y la comprende en toda su profundidad has señalado que habría una vía sexual una vía guerrera una vía propia de ascesis verdad yo creo que efectivamente lo que se está señalando es que cualquier escenario de la vida el contemplativo el de la sensualidad o el de la dificultad el combate el dolor y el sufrimiento cualquier escenario puede vivirse como palanca para esa realización o desde el ángulo de esa conciencia esclarecida y despertada desde esa conciencia odímica odímica podríamos decir no sé si te parece correcto decir conciencia odímica verdad y luego aquí interesante que en el ámbito del guerrero lobo que es aquel que que hace sus propias furias sus propias potencias más salvajes palanca de despertar y las suyas se apodera del lobo interior porque exactamente ese apoderarse del lobo interior y ser dueño de esa furia se vincula tanto no ya odímica obviamente es el maestro de la iniciación el que señala el camino sino a la noche valpurgis y tiene que ver con la idea de que justo la noche valpurgis odín resucita y con ir al guerrero lobo también va por ahí es la idea de ponerse en paralelo de nuevo la experiencia interior al simbolismo odínico y al mismo tiempo de la noche última del semestre oscuro con la primer amanecer del semestre luminoso entiendo que se está jugando a ese nivel ¿no? Bueno hay que tener en cuenta que el lobo es un símbolo del inframundo entre otras cosas el lobo es el guardián del mundo de los muertos entonces en las noches en las que ese velo entre los vivos y los muertos es muy tenue el lobo es el gran guardián que te está protegiendo ese velo o sea tú para entrar al otro lado tienes que vencer al lobo y además es una cosa que hay que reseñar mientras que en San Gein los muertos vuelven a casa en Valpurgis los vivos vamos en busca de nuestros ancestros de hecho en la noche de las cuentas pendientes en la noche de todo aquello de todos los errores que hemos cometido como una manera un poco de tratar de enmendarlos o de tratar de redimirlos en la manera que podamos entonces te tienes que enfrentar al lobo te tienes que enfrentar a Fenrir o a Garm que es el guardián del Helheim para obtener esa sabiduría para cruzar el velo tienes que vencer al lobo y eso tiene mucho que ver también con los rituales iniciáticos porque la idea del hombre lobo o de la licantropía generalmente se asocia mucho a estas comunidades aisladas de la población que entre otras cosas pues tenían ritos iniciáticos relacionados con enfrentarse al lobo y con ponerse la piel del lobo pero también porque la palabra bugger el lobo en el nórdico antiguo se usaba para los proscritos cuando alguien era desterrado era conseguido un lobo era considerado como un lobo porque ya no tenía ya no era un humano era una bestia salvaje una limaña que estaba por ahí era un peligro para los demás y cualquiera podía matarlo porque era como un lobo entonces mucha gente esto se discute pero mucha gente muchos estudiosos creen que los sulfendas tienen su origen en grupos de proscritos que eran lobos que estaban aislados que se reunían entre ellos formaban cofradías al principio para sobrevivir en ese exilio en ese destierro pero luego acababan siendo mercenarios acababan siendo tropas de élite y eso lo podemos enlazar incluso aunque a lo mejor a la gente le pueda sorprender con la idea que tiene en España la legión española porque la legión en el fondo se funda para redimir a gente que había estado en las prisiones la idea que tiene un poco Millán Astray era de irse a los patíbulos de irse a las cárceles y coger a los delincuentes a los balas perdidas y convertirlos en caballeros legionarios entonces esa idea lo dice el propio lo dice el propio Millán Astray dice vuestra vida ha sido un desastre estabais desahuciados aquí vais a morir y renacer el propio Millán Astray lo plantea así efectivamente entonces esa idea sí, sí, termina termina esa idea de que los Ulfendars podrían ser proscritos asociados a los logos pues tiene también mucho que ver con una noche como hoy por ese sentido también yo te diría que esto que acabas de contar del Ulfendar del Berser vikingo y que a nosotros nos llega a través de las sagas altomedievales del mundo escandinavo tú ya sabes yo lo investigo en la España prerromana y se está dando en la España prerromana en esas bandas de salteadores que atacan a los romanos pero al mismo tiempo no parecen exactamente vinculadas a ninguna ciudad pero es decir es un proceso propio de la ordenación de las élites guerreras de las energías juveniles del idealismo heroico en el cual viven instalados estos pueblos desde el bronce final desde la edad del bronce yo creo que se puede rastrear este tipo de conductas aunque efectivamente en la alta edad media te lleguen en una saga escandinava pues tiene que ver también con los saqueadores de Nertóbriga que atacan al campamento romano la línea romana y le roban los habituallamientos y Nertó no sabe nada de quién ha sido solo sabe que son los jóvenes que viven como asalbajados en el monte pues Trabón cuando menciona cuando dice en Hispania los más jóvenes se echan al monte y viven como bandidos y saquean y guerrean y no aceptan normas de nadie yo creo que quizás incluso tenga una dimensión iniciática la prueba del guerrero organizado en bandas consagrado al saqueo y la raza vale bueno pues un último punto para ir concluyendo hemos hablado de varias cosas las nueve noches de Odín la muerte y resurrección de Odín el alcanzar ese conocimiento iniciático simbolizado en las runas el valor de la runa el valor también de del Eros de la magia sexual o la metafísica del Eros también asociada esta noche la licantropía guerrera todos estos temas son propios del paganismo escandinavo pero que también como estamos señalando se trazan líneas paralelas con todos los paganismos europeos son patrimonio de toda Europa pagana yo siempre digo que los dioses vikingos no son solo patrimonio de los escandinavos son patrimonio de cualquier europeo sensible al ciclo pagano de su civilización de su estirpe de su linaje entonces estamos en el mundo moderno estamos en el siglo XXI la noche valpurgis del 2021 se está grabando este programa ¿qué enseñanzas fundamentales desde el punto de vista ético espiritual nos podría trasladar a los hombres de nuestro tiempo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo las nueve noches de Odín? bueno pues yo creo que varias enseñanzas la más importante es un poco esa idea de centrarse en uno mismo para obtener la sabiduría de esa paciencia porque para tirarte nueve noches colgando sin agua ni comida como se tira Odín quiere decir que estás solo estás en un momento dado apartado de todo y estás tú solo tú solo frente al cosmos frente a la inmensidad del mundo y eso en la vida moderna en este en este ida y venir frenético de las ciudades no hay tiempo nunca para la meditación no hay tiempo nunca para el sosiego y realmente queremos las cosas inmediatas queremos conseguir todo a cambio de nada y realmente Odín nos muestra que para conseguir algo hace falta sosiego hace falta calma no se pueden acelerar los ciclos tienes que llegar cuando llegan y además te tienes que entregar a ti y tienes que dedicarle un tiempo y dedicarle un sacrificio a aquello que estás haciendo hasta el punto de cruzar a donde no va nadie donde la gente normal nunca se atrevería a llegar y tú llegas allí pues por los medios digamos en el caso de un trance como hace Odín o en general para conseguir la sabiduría tienes que llegar a ese punto mediante medios que no son los normales eso también es otra de las enseñanzas que nos marca la vía de Odín no es la vía normal es un poco la vía de la mano izquierda Odín es el maestro de la mano izquierda porque Odín consigue las runas trasgrediendo las fronteras del cosmos para traerla igual que consigue la hidromiel robándola a un gigante y además aquí también hay otra alusión a la magia sexual por ejemplo en el mito de la hidromiel porque yace con la giganta y a partir de ahí consigue la hidromiel hay varias alusiones a que esa vía trasgresora en tiempos difíciles o en momentos complicados es la vía que sigue Odín y la que nos marca en estas situaciones o sea yo creo que las dos grandes enseñanzas son esa necesidad de ensimilamiento y de paciencia para conseguir las cosas y de trasgredir el camino establecido en los momentos adecuados para conseguir aquello que en circunstancias anómalas no se puede conseguir por los medios normales podríamos decir sintetizando tus palabras los frutos del autoconocimiento no llegan a ti sin colgar del árbol sin someterte a la prueba y en segundo lugar has señalado por un lado lo de los frutos del conocimiento y por otro lado una idea muy interesante yo te señalo en mi libro el poder del mito que es la idea de que Odín es un simbolismo una divinidad vinculada a la vía de la mano izquierda llegado a la edad oscura es a través de la vía de la mano izquierda que puedes obtener el despertar entonces no hay autoconocimiento sin colgar del árbol del cosmos sin someterte a la prueba y llegado el Kali Yuga es la vía de la mano izquierda la que te lleva al guerrero lobo para sobreponerte al propio lobo Fenrid se suele decir lobos para derrotar al lobo eso es un simbolismo propio del mundo vikingo lobos para derrotar al lobo bueno pues muchísimas gracias hombre un placer haber hablado contigo para esta noche Valpurgis del 2021 y haber acabado señalando el autoconocimiento como vía de sacrificio interior y la vía de la mano izquierda como lo vía del antiguo dios pagano europeo Odín no sé si queréis comentar algo más y encantado la verdad un placer pues nada que el placer es mío recomendar a la gente el runatal que eso no lo hemos comentado que lea el runatal lea donde están recogidas las nueve noches y que además la serie de conjuros la mire con otro ojo porque la serie de conjuros son realmente palabras encriptadas de los escaldos que esconden la runa Armane la runa primaria y ahí es donde encontrarán digamos un conocimiento superior a la propia literalidad del texto así que que las runas sean propicias esta noche bueno tronco pues fuerza y honor y chocamos el puño virtualmente muchas gracias 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 Gracias.